Aquí comienza el microsonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Microsonoro informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. La cooperativa de trabajo futuro encenadense colabora con el vestuario de la comparsa del Club Bastillero Río Santiago. La cooperativa futuro encenadense, asociada a la FECOTRA, se encuentra colaborando con el trabajo de costura del vestuario de la comparsa local del Club Astillero Río Santiago, con el cual la institución se presentará en la nueva edición de los corzos del Carnaval 2015, organizados por la Municipalidad de Ensenada para los próximos 15 y 16 de febrero. Se prepara la fiesta de los pescadores en Necochea. Durante los días 6, 7 y 8 de febrero, se realizará en la ciudad de Necochea la tercera edición de la Fiesta de los Pescadores. El festival está siendo organizado por la Cooperativa de Trabajo Industria Pesquera y Alimenticia La Recuperada Limitada. El evento también contará con la participación de la Cooperativa de Trabajo Engraucop, empresa dedicada a la elaboración y comercialización de filets de anchoas, asociada a FECOTRA, y se llevará a cabo en la avenida 10 entre calles 59 y 63 de la ciudad de Necochea a partir de las 18 horas. Noticias Cooperativas Radiofónicas Ser Arte y Parte organiza una feria americana. El viernes 6 de febrero, la cooperativa de trabajo Ser Arte y Parte organizará una feria americana en el centro de día Casa Azul, ubicado en calle 2, número 360 de la ciudad de La Plata. La feria abrirá sus puertas a partir de las 17 y contará con varios puestos de ventas de ropa usada. La organización de la feria tiene dos objetivos. Por un lado, recaudar para el centro de día, y por otro, ofrecer una salida laboral para los pacientes que allí concurren promoviendo su inserción en la sociedad. Sobre este tema ampliamos con Jimena Casala, que es miembro de la cooperativa Ser Arte y Parte. Todo el equipo de trabajo formábamos parte de una clínica acá en La Plata, una clínica psiquiátrica. La clínica, los dueños originales la venden y en poquito tiempo la clínica se funde. Entonces la clínica contaba de una parte de internación y del hospital de día. La gente del hospital de día se reúne como para poder seguir trabajando. Bueno, la forma más adecuada que encontramos para darle formato a este trabajo es a través de las cooperativas. Una cooperativa en atención en salud mental, un hospital de día, que es la continuidad de este trabajo que se venía realizando en la clínica. Lo que sí estamos haciendo para poder financiarnos en este momento, si bien tuvimos financiamiento del fondo rotatorio de FECOTRA y de Fuerza Solidaria, en la casa que nosotros alquilamos para montar este hospital de día, nos costó bastante ponerla en forma para poder hacer las habilitaciones correspondientes en salud y municipio. Por eso lo que estamos haciendo, mientras tanto, es todo tipo de ferias, ferias de diseño, ferias americanas, pero en sí nuestro destino final es atención a la salud mental. Se hace difícil, pero es gratificante el modelo de cooperativa y ese fue nuestro empuje mayor, ser una cooperativa y no depender de nadie más, sino de nosotros mismos. Gracias. Gracias. Gracias.